Bueno en Brasil alistan funerales para Pelé, y en efecto, Edson Arantes do Nacimento, mejor conocido como Pelé se encuentra hospitalizado desde hace varias semanas por fallas en distintos órganos que ponen en riesgo su vida, consecuencia de un cáncer de colón que padece desde hace varios años. Se ha informado que su familia no se ha separado del exjugador de 82 años y a través de redes sociales han dado a conocer al público sobre su estado de salud con mensajes e imágenes donde se puede observar a Pelé disminuido en su salud por lo que tanto la selección brasileña como el club paulista Santos ya preparan los posibles homenajes y servicios funerarios que brindarán a la estrella histórica del fútbol mundial. Asimismo de acuerdo con las primeras versiones, el funeral público se realizaría en el Estadio Vila Belmiro, Casa del Santos de Brasil, equipo en el que Pelé jugó profesionalmente. El inmueble sería el lugar donde los miles de aficionados que seguramente acudirán a dar el último adiós a la leyenda. Por otro lado circula en redes sociales un video donde se observa el que se presume será el ataúd diseñado para la ocasión, que es de color dorado y en los costados tiene imágenes del jugador, una de ellas pateando. Un balón en una clara postura de anotación y en la otra estará celebrando otro gol. Del mismo modo el Santos también anunció que incluirá en su logotipo una corona por encima de las dos estrellas de campeón que posee el equipo. Por su parte, la selección brasileña aún analiza la posibilidad de cambiar tres de sus cinco estrellas que se tienen en el escudo por corazones que representan los tres mundiales que ganó Pelé. Esto ya lo han hecho antes como parte de un reconocimiento a la carrera e importancia del futbolista aunque ahora se analiza sea un cambio permanente. Por todo ello estas acciones nos hacen suponer que Pelé estaría viviendo sus últimos días de vida lamentablemente. Sin duda amigos una gran estrella del balompié internacional está por apagarse. Les seguiremos informando, si te gustó el video ayúdanos a seguir adelante regalándonos una manita arriba y suscríbete a este canal para muchas más informaciones aquí en Canal Trendy MX. ¡Gracias!